a quién vas a echar más de menos con quién tienes más relación ahora mismo en el vestuario que dices sobre todo ya sé que te llevas bien con todos ha quedado claro que te llevas muy bien con todos pero quién especialmente vas a echar de menos cuando llegue el después de la eurocopa y digas bueno varias cosas primero claro son son las personas pero ahí no sólo hablamos de jugadores porque vives el día a día aquí con muchas personas de todo hablando con los fisios con doctores sutilleros todo todos son somos un equipo y claro con hay muchos con los que llevo muchos años aquí como luca luca vasquez nacho estos que que conozco muy bien y siempre hemos llevado muy muy bien pero claro al final lo que lo que también voy a echar de menos es es el juego porque el juego siempre me ha encantado hay muchas cosas en el fútbol además si tienes éxito o juegas en el madrid al lado del fútbol que tienes que manejar pero lo que lo que siempre me ha gustado más de de todo es es jugar en el campo entonces lo que voy a echar de menos claro es es el juego no 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 no